El 38 por ciento, es decir, 130 mil trabajadores en un lapso de ocho semanas pierden su seguridad social. Pero un dato todavía más preocupante es que el 62 por ciento, es decir, 216 mil trabajadores que fueron ya separados, como no tenían ocho semanas previas en su trabajo, la famosa cotización, como no tenían esas ocho semanas, la ley establece que ellos ya no tienen acceso a servicios de salud por parte del Seguro Social, desde luego que los tienen en otras instituciones públicas, pero no en el Seguro. El dato que estamos observando todo el tiempo tiene que ver con el pago de las cuotas. Hoy queremos hacer notar a los patrones que el pago de las cuotas significa la posibilidad que sus trabajadores tengan seguridad social y en ese sentido tengan acceso a servicios médicos. Es probable que un trabajador piense hoy que sigue estando contratado porque sigue estando su patrón pagándole la nómina y él puede estar muy tranquilo con eso y dice que, bueno, mi patrón no me ha despedido. Pero en el momento en que nosotros observamos que dejó de pagar las cuotas, sí le decimos a ese patrón y sobre todo a ese trabajador que tiene que verificar la vigencia de sus derechos, porque en ese momento esa actitud de querer, entre comillas, ahorrarse las cuotas del IMSS significa dejarlos sin atención médica en un contexto de una epidemia. Y eso es muy grave, son cuotas que implican derechos y son cuotas que implican derechos a la salud y son derechos a la salud que pueden significar la vida o la muerte. Entonces, queremos hacer ese llamado, sobre todo a las empresas más grandes.